Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Yo te merezco en Dios Ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor Para siempre estar contigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios No te merezco 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 en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego en el altar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 Con Él me vamos a ver, si permaneceré Con Él me vamos a ver Con Él es un arrojito y el Señor Jesús Que el Señor es un arrojito, que el Señor es un arrojito Que el Señor es un arrojito, que el amor es un Dios Que el amor es un Dios, que el amor es un Dios Sous-titrage ST' 501 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!